Bueno, el Heriberto que es mi marido y yo el Eugenio el Carmen, por ahí está la mechita con el chiquillito que hoy día vamos a bautizar, pues ustedes están todos invitados al bautizo. Entonces la idea es que cuando uno haga un bautizo, ¿cómo lo pasa? Bien. ¿Y cómo lo vamos a pasar en el bautizo de mi nieto hoy? Bien. Pero vamos a pasar muy bien. Entonces tenemos invitados cantores, vienen los primos de Chillán, viene la Marisola Valenzuela que canta unas cuecas la mujer hoy. ¿Qué es la señora mía? Tenemos a un segundo perero, pues cantor, reconocido. Así que como vivimos en el campo, nosotros en la comuna de San Nicolás vamos a celebrar el bautizo del niño como Dios manda. Nos vamos a pegar unos correteados, unos agarrados, pero mayormente a Mabel Arcueca. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes oficialmente. Lo primero, y compartir las palabras de mi colega Quenita, gracias por estar acá, gracias por ser parte de este sexto encuentro de Cante Cueca Natural. La verdad que echando memoria atrás, es increíble cómo han pasado los años, es increíble las caritas que hemos ido conociendo, los rostros nuevos, qué cantidad de riqueza hay en cada una de sus danzas. Nosotros la verdad que estamos encantados de poder ser parte de este encuentro, ser uno más. La invitación, como decía Quenita, hoy día es esa, pasarlo bien. Esa que ustedes muestren su danza, cada uno de ustedes tiene una danza que es preciosa y que, por favor, nunca la cambien. Ojalá que muchos, ojalá que mucha juventud hoy día pudiese ver este espectáculo, porque nosotros creemos que la cueca, la riqueza está en la diversidad. Para toda la compañía, cascarita de granada, para todos los presentes, el regalo está atonada. ¡Gracias! 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 Me gusta porque así uno tiene que ir rescatando lo que ya estaba perdiendo. Empezando con los niños chicos y carle a ellos lo que significa esta fiesta. Y no dejar que se baile tanta música extranjera y lo nacional está abandonando. Muy lindo porque venimos a participar, yo segundo año con este. Muy bonito porque en realidad recién yo me estaba dando cuenta que la gente que yo estuve tocando ahí. Tocaron, bailaron cuecas, les gustaron mis cuecas, porque yo me gusta tocar la cueca campesina, ¿no es cierto? Porque la cueca mía es distinta. Para atañar, usted sabe, yo le doy hasta con una mano si puedo. Entonces también me ha nacido hasta atañador ahora, cantor. Entonces, en realidad está muy bonito y me bailamos mucho. Para mí, por segunda vez, es precioso. Todo bonito, hemos venido a compartir acá, hacer lo que podamos, tocamos guitarra, bailamos. No es muy cerca de donde venimos, pero felizmente podemos llegar, así que gracias a Dios estamos acá. Me parece muy bien este encuentro que hacen aquí para que nunca se olvide las traiciones de antes. Estas eran unas traiciones antes que nosotros siempre las veíamos. Y se están pasando mucho el tiempo porque la juventud no ve estas traiciones de ahora. Sí que venimos a participar porque es algo que... recuperar las traiciones antiguas. Bien, pues bien lindo, porque en otras partes no se ve esto, entonces aquí están recuperando lo antiguo. Que eso es lo bonito que hoy día tenemos que tratar de que no se pierda esa traición. Me parece muy bonito para que no se olviden de estas traiciones antiguas. Estamos muy contentos de poder participar y conocer otras comunas con otros compañeros. Quiero agradecer a la Municipalidad de San Nicolás por este gran evento que todos los años está haciendo para todas las comunas de San Nicolás. Y me encuentro muy feliz de que me hubieran invitado y es muy bonito lo que están haciendo acá. Me siento muy orgulloso de ser partícipe de este encuentro que se hace todos los años. Que no tuvimos la dicha de juventud, la estamos teniendo ahora. Era de Puya Mávida, me fui a Viña del Mar, me tradico y vengo a ver bailar a San Nicolás. Muy lindo, he venido segunda vez por esta y es una cueca muy linda, muy a la antigua como se baila la cueca. Yo más de 20 años que vivo acá y soy de nacimiento de la provincia de Valdivia. Y me gustan mucho todas las tradiciones que se conservan acá y lo bueno es que todos los conocemos y sale muy bonito todos los años. Me parece sumamente interesante ya que puede aunar criterios en cuanto a cómo son nuestras raíces y cómo se pueden expresar libremente a través de estas expresiones, a través de la cueca, a través del canto, a través del tañar de las guitarras. La verdad es que nos sentimos encantados de estar en esta comuna maravillosa que nos acoge como siempre con tanto cariño y como vuelvo a comentar este es el sexto encuentro de la cueca natural en la comuna de San Nicolás. ¡Gracias!